Bien, muchísimas gracias por el contacto. Esta hora, buenas tardes. Nosotros continuamos desde la Casa Amarilla Antonio José de Sucre, sede de la Cancillería de la República Bolivariana de Venezuela. A esta hora, la Ministra del Pueblo Popular para Relaciones Exteriores, Delcy Rodríguez, ofrece información de interés de último minuto. Adelante. Muy buenos días. Bueno, hemos tenido una excelente y emotiva reunión con un gran amigo del Comandante Chávez, del Presidente Maduro y del pueblo venezolano. Nuestro querido Danny Glover y James Early. Hemos estado viendo distintos tópicos, cómo se han desarrollado las actividades en solidaridad con Venezuela y recordando los gratos y afectuosos momentos vividos con el Comandante Chávez. Hemos visto también, bueno, situaciones que se están presentando en la humanidad. Hemos hablado de lo que el Presidente Maduro ha referido como la supremacía blanca. Y justamente nos encontramos en desarrollo de la década internacional de los pueblos afrodescendientes. Importante anuncio de propuestas que han traído los amigos hará el Presidente Maduro al respecto, cómo vamos a trabajar conjunto. Yo les he informado también que el Presidente Maduro ha llamado a la conformación de un frente mundial por la paz. Un diálogo entre civilizaciones, un diálogo interreligioso, justamente preocupado por los llamados a la intolerancia y al odio que vemos en este momento. También han manifestado nuestros queridos amigos su gratitud por el anuncio hecho en la declaración del ALBA sobre la creación de un fondo en apoyo legal y técnico a los migrantes en los Estados Unidos. Bueno, esta y otras materias hemos estado conversando y muy seguro en el encuentro esta tarde que tendremos con el Presidente de la República podrán darse a conocer algunos de los proyectos conjuntos. Yo quería darle la palabra a nuestro querido Danny Glover, amigo de siempre del pueblo venezolano, de la revolución, de las causas justas de la humanidad, para que le dirija un mensaje de amor a Venezuela. Muchas gracias. Una vez más es un privilegio estar aquí, en Venezuela. En un momento en el que surgen un gran número de retos para Venezuela, no solo para Venezuela, tenemos la oportunidad de estar aquí al mismo tiempo para conmemorar el momento de la vida del Presidente Chávez. También, como el ALBA se reunió para discutir algunos asuntos y retos de la región y cómo podemos enfrentarlo en conjunto, así como la red de intelectuales y artistas en defensa de la humanidad. Esto ha sido muy constructivo porque estamos en defensa de la humanidad, no simplemente como Estados-naciones, sino como seres humanos del planeta. Venimos de distintas naciones y eso lo sabemos, pero estamos aquí para definir formas en las cuales nosotros podemos construir redes para apoyarnos unos a los otros en las relaciones que pueden promover nuestros objetivos y que pueden transformar nuestros países y a toda la región. Estamos muy orgullosos de estar aquí y tener esta oportunidad, que nosotros entendemos que ha sido siempre una voz que ha sido apreciada cuando nosotros discutimos sobre distintos asuntos. También hablamos de un momento muy importante en la década de los afrodescendientes. Yo soy un embajador de los afrodescendientes y pensamos que este es un momento muy importante para que nosotros prestemos atención a los asuntos de los afrodescendientes. No simplemente por los argumentos y las discusiones que hemos tenido, sino por los proyectos que ocurren en Estados y Estados y el desarrollo de los afrodescendientes que han estado ocurriendo en contribución con todos los dos involucrados y que tienen un impacto en la vida de los afrodescendientes. En los vecindarios y el ambiente del racismo. Todos estos temas particulares como la educación es un momento muy crítico para evaluar. Tenemos millones de afrodescendientes en esta región, más de 200 millones, así que estamos aquí para discutir estos temas y estamos aquí en defensa de Venezuela. Es correcto avanzar y crear esta relación con los ciudadanos. Es correcto que los ciudadanos y los gobernantes se unan para encontrar soluciones. Así que una vez más quisiera decirles que estoy complacido de estar acá. Es un privilegio tener la oportunidad a menudo de estar acá. Y ciertamente espero sacar provecho de esta visita a Venezuela. Sí, tenían ustedes las declaraciones del actor estadounidense Danny Glover, defensor de las causas justas, también embajador de los afrodescendientes. En este importante encuentro que sostuvieron hace minutos la canciller, la ministra de Popular para Relaciones Exteriores, Delcy Rodríguez. Y el actor estadounidense, defensor de los afrodescendientes, justamente para avanzar en esta campaña por la paz que cese la intolerancia, el odio y el racismo justamente en los países hermanos. Es la información que manejamos desde la Casa Amarilla. Con ella devolvemos nuevamente el contacto a los estudios de Venezolana de Televisión tras este importante encuentro.